¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys? ¿Pagando remasterizaciones? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Esto es increíble, señores. Esto es fantástico, esto es maravilloso, esto es una... ¡Qué una! ¿Qué cojones? La mejor compañía del mundo de los videojuegos. Xbox, sin ninguna duda, amigos. Nadie me puede debatir que Microsoft, a día de hoy, ¿vale? Con la división de Xbox, es la mejor compañía del mundo de los videojuegos. La que mejor cuida a sus usuarios, y eso. Ningún fanboy de Sony me lo puede debatir a mí. ¡Ninguno! ¿Sabéis por qué? Porque Sony no hace absolutamente nada por ellos. Absolutamente nada por ellos. Si por nosotros, mirad, amigos. Bioshock, ¿vale? Bioshock. Microsoft está actualizando totalmente gratis a la versión remastered totalmente gratis, amigos. Sí, a todos aquellos usuarios que tenían Bioshock, gracias a una actualización totalmente remastered, totalmente gratis. Sí, amigos. Para vosotros, sin pagar absolutamente nada. Totalmente gratis, amigos. ¡Gratis! ¿Sabéis lo que significa eso, fanboys de Sony? Ah, no, ¿verdad? Es que a vosotros... Sony os hace pagar por todo. Lo siento, fanboys de Sony. Pero es así, pero es así, amigos. La vida para algunos es muy dura. Menos para los usuarios de Xbox. Impresionante, señores. Impresionante. Realmente, amigos, realmente, por estas cosas y por muchísimas más, amo tanto a Microsoft. Amo tanto a la división de Xbox. Y, obviamente, es mi marca favorita. Cuando me preguntan los fanboys de Sony, ¿por qué? ¿Por qué amas tanto a Microsoft? Por estas cosas, amigos. Por estas cosas. Si todo esto lo hiciera Sony... Repito, si todo esto lo hiciera Sony... O sea, amaría a Sony, en serio. Yo no amo a Microsoft ni a la división de Xbox porque sean una marca y haya dicho... Vale, pues voy a amar a ellos. No, los amo porque a las pruebas me remito por estas cosas, estos detalles, ¿vale? El cual demuestra que no es una compañía la cual intenta sacarte todo el máximo dinero posible, amigos. Y estas cosas son las que uno se da cuenta, ¿vale? De que dices... ¡Ostras! Me están remasterizando totalmente gratis la trilogía de Bioshock sin tener que pagar absolutamente nada. En cambio, ¿vale, amigos? En cambio, otras compañías como Sony... God of War 3 Remastered... The Last of Us Remastered... ¿Entendéis, fanboys de Sony, cuál es la diferencia? Mientras que Sony a vosotros os hace pagar, ¿vale? Por estas cosas... Microsoft te lo da totalmente gratis. Y todo ese dinero, ¿vale? Que vosotros habéis invertido en remasteres... Lo podríais utilizar para comprar videojuegos nuevos, ¿vale? ¿Cogéis la idea? O sea, tú gastas por videojuegos nuevos con Microsoft, ¿vale? Es así, no tienes que gastar por videojuegos antiguos aunque te los vendan remasterizados. Es... Es la gran diferencia, amigos. ¡Ostras! Yo veo dos compañías. Una me hace esto gratis. La otra tengo que pagar. ¿A qué compañía te vas a ir? A no ser que seas un rico, ¿vale? De los cojones y te da igual gastar el dinero. Pero creo que la gran mayoría de nosotros no somos ricos, ¿verdad? Y nos gustan tener estos detalles totalmente gratis para nosotros. O sea, sinceramente, es que... Fanboys de Sony, quitaros la venda de los ojos. Ver estas cosas, por favor, daros cuenta de una vez. Que Microsoft es la mejor compañía, la que escucha el feedback de los usuarios, la que hace por los usuarios. Yo, sinceramente, prefiero invertir mi dinero en una compañía a la cual me cuida. No, por lo contrario, por una compañía a la cual no hace absolutamente nada por mí. Esa es la diferencia, amigos. Esa es la diferencia. O sea, realmente, hostia, mientras ganas hasta de llorar, amigos. Hostia, es maravilloso. Nunca había conocido una compañía de videojuegos la cual se preocupa tanto por los usuarios. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Reventad el botón de like y compartid el vídeo para que toda la comunidad de Xbox entre de esta noticia. Dejadme en los comentarios qué os parece. Suscríbete para mucho más. Activa la campanita. Y para vosotros, fanboys remasteres pagando. Y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!